El embajador de los Estados Unidos acreditado en Guatemala, Tommy John Bradley, dijo que hay al menos 28 empresas que buscan invertir en Guatemala 500 millones de dólares, además de tener acercamientos con el gobierno central y enfocarse en varios temas como fortalecer las alianzas entre ambas naciones, competencia, inversión económica, seguridad energética, buena gobernanza, entre otros. El embajador de los Estados Unidos, José Fernández, José Fernández, José Fernández. Durante el diálogo, nuestro equipo discutirá con la administración del señor presidente de Arrevalo, cómo podemos abordar la cooperación económica y fortalecer las alianzas estratégicas entre Estados Unidos y Guatemala. Vamos a tratar de temas como la competencia, la inversión en infraestructura, la seguridad energética y la buena gobernanza, entre otras. Pero tenemos que escuchar de ustedes también, los expertos, y ustedes tienen que escuchar entre sí. Si no, no vamos a llegar a esta visión compartida del futuro. Aparte del diálogo económico de alto nivel, estamos comprometidos a invertir en Guatemala a través de otros mecanismos. Por ejemplo, la iniciativa del vicepresidente Kamala Jerez, Centroamérica Adelante, Centroamérica Forward. Hoy hay más de 28 empresas de dicho programa, representando una inversión de 500 millones de dólares y esperemos ver este número crezca. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.